Siempre he sido un busca pleitos A mi la calle siempre me llamo Siempre evito lo correcto No soy un buen elemento Siempre y ahora me arrepiento Del camino que ayer tomé Dios mío cuánto lo siento Dios mío cuánto lo siento Ahora comprendí Que soy solo un soldado más Que soy solo un aprendiz Que dependo de ti Ahora comprendí Que soy solo un soldado más Que soy solo un aprendiz Que dependo de ti Para seguir aquí Para seguir aquí Eran tiempos Muy diferentes La calle, los barrios Respeto en el ambiente Rapo de locura Sin ninguna visión Anhelando lo malo Ganando perdición Y trae la red Es que se gana el respeto Donde no se ven estrellas Viviendo en el encierro Donde no hay compañeros Y se hacen hermanos Poco cuenta la historia En estos días es raro Ahora quién Ahora quién Si ya no siguen ahí No Tarjeta acusada Esperando salir Pero con miedo Poder competir En este nuevo orden Claro la vida siempre fue así Hay una madre pobre Una familia que sufre Joven que en la noche Del suicidio se esconde El enemigo lo abriga Su enemigo lo rige Solo por la creencia Que su barrio lo rige Hay una madre pobre Y una familia que sufre Joven que en la noche Del suicidio se esconde El enemigo lo abriga Su enemigo lo rige Solo por la creencia Que su barrio lo rige Hay que su barrio lo rica es Una realidad que muchos olvidaron Las pandillas, las cárceles Y todo el daño que le pueden hacer a nuestro cuento Ya no queremos más mierda Psicotropia en el beat Aguanta toda la juventud y la gente que está detrás de la regla O los que han pasado por ella Aguante, choro Nadie tiene que ser privado de su libertad A no ser que lo merezca Por perro Ahora comprendí Que soy solo un soldado más Que soy solo un aprendiz Que dependo de ti Ahora comprendí Que soy solo un soldado más Que soy solo un aprendiz Que dependo de ti Para seguir aquí Para seguir aquí Para seguir aquí Que soy solo un soldado más Que soy solo un soldado más Y lo que yo también Que soy solo un soldado más Que soy solo un soldado más Así mejor es que concedida